Los mototaxis no existen en la Ley de Movilidad del Estado y, por lo tanto, no se les pueden otorgar permisos ni temporales y menos definitivos, como lo solicitó la Federación de Mototaxis de Jalisco, que agrupa a dueños de 6.500 unidades en 15 municipios diferentes, sostiene el director jurídico de la Secretaría de Movilidad, José Luis Quiroz González. Un grupo de 300 mototaxistas se manifestó el viernes pasado frente a Palacio de Gobierno para solicitar que se regularice el servicio que ofrecen en la periferia de la ciudad y en ciudades medias como Tala, Ameca, Chapala o Encocula. Tras la protesta, los inconformes acordaron realizar una reunión que se efectuó este lunes en la Secretaría de Movilidad con el director de la Policía Vial y con el director de Transporte Público. Quiroz González señaló que la única forma de regularizar a los mototaxis es reformar la ley de movilidad. Si los mototaxis no aparecen en ningún renglón, en ningún párrafo de la ley ni del reglamento aquí en Jalisco sobre transporte público, entonces no están regulados, ni son lícitos. Y lo que tienen que hacer ellos, pues yo creo que sus abogados ya lo saben, ¿verdad? Y ellos mismos también ya lo saben. Si estás fuera de la ley, pues la autoridad tiene que actuar y la ley no se negocia. En la reunión en la Secretaría de Movilidad se revisaron los casos de los municipios de Ameca, Cocula y Villacorona y para este martes se citó a los representantes de mototaxis de fraccionamientos del norte de Tlajomulco, Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos. Andrés Blanco Pimentel, presidente de la Federación de Mototaxis de Jalisco, dijo que están conscientes de que la modalidad de mototaxis no existe en la ley de movilidad, por lo que pedirán al Congreso local que el tema se someta a revisión. Además, dijo que la reunión sirvió para que los operativos de la Policía Vial no los hostiguen y únicamente se apliquen multas a quienes circulan en avenidas, carreteras o en las cabeceras de los municipios. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.